Hoy viernes de sentencia y eliminación, una de estas tres parejas, tres parejas, diez parejas, perdóneme, dejará hoy la competencia. La tabla de posiciones es muy clara, pero todo puede cambiar en este momento, porque ustedes en casa ya tomaron la decisión. Y hemos recibido un millón, doscientos ochenta y cuatro mil, trescientos veintiocho votos. Y la pareja con más votos del público que obtiene y que suma tres puntos extra. ¿Quién cree que es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? A las tres, a las tres, a una, dos, tres. Pues no. El día de hoy, los tres puntos son para Dania y Marco. El segundo lugar, con dos puntos extra, lo obtuvo Agustín e Isabel. Y el punto extra, tercer lugar, por parte del público son, con un punto extra, es para Dani y Rafa. Ahora sí, con esos puntos, todo cambia. Y la pareja líder de esta semana son Dania y Marco, con treinta y ocho puntos. Vengan chicos, les voy a poner suerte en Paisana Chula. Gracias Paisana, muchas gracias. A ver, mi hijo. Gracias a mis fans, ejército, gracias. Por fin le ganamos a Agustín. ¡Eh! Ya saben que como beneficio tienen, que van a aventar directamente a una de las parejas a sentencia. Gali, Gali, Gali. ¿A ustedes quiénes? ¿Quién fue el último lugar? Puedo saber quién fue el último lugar. ¿Qué? El último lugar de... De votación. De la tabla. De la tabla, sí. Creo que Mediometro. De la tabla. Es que tengo una petición a Producción. Gali y Mediometro están hasta el fondo. Hasta el fondo. Sería el último lugar. Ok. Quiero preguntar a Producción si se puede. Me quiero sacrificar por Gali y por Mediometro porque sé que ellos tienen todo para dar y merecen estar una semana más. Y Bri, ven. Está de acuerdo Brigitte porque vi con carita de Bri. Sí, ella está de acuerdo. Como equipo quiero pedir también tu apoyo y sé que el público nos va a ayudar con este número porque tú y yo lo tenemos súper bien y vamos a hacerlo mejor porque se merecen ellos estar una semana más. ¿Estás de acuerdo? Ahora, jefa, ¿esto es posible? Jefa, me está diciendo que sí, que sí les permite que ustedes, bueno, ustedes están sacrificando por Mediometro y por Lalo. Y estamos seguros que el público nos va a apoyar para esto. Entonces, una de las parejas que estarían sentenciadas el día de hoy porque así lo deciden ellos. Son Brigitte y Luja. Ahora sí. Gracias. Brigitte y Luja son las primeras parejas sentenciadas. Vayan a Camerinos, por favor, a prepararse. Vayan a Camerinos. Gracias. Entonces, no, no pasa nada. Pero aún así podemos nominar. No, ya, porque ya se pusieron, serían. No, qué bueno, qué bueno, mejor, mejor. Mejor, así ustedes se quitan ese. Así. Vamos entonces a Camerinos, chiquillos. Primera pareja salvada. Dania y Marco. Segunda pareja salvada. Gabi y Mediometro, porque ya lo salvaron, se pusieron Luja y Brigitte en su lugar. Y por los números que tenemos el día de hoy, con varios empates, ¿qué creen? Todas las demás parejas están sentenciadas. El Borrego será el primero en bailar, porque por causas de fuerza mayor se tiene que ir. Así que vayan a prepararse, Tefi Borrego. Yo les deseo mucha suerte a todas las parejas. En este momento se abren las votaciones. Váyanse a preparar todos, muchachos. Todos a prepararse. Muchachos, mucha suerte a todos y cada uno de ustedes en casa. Ya lo saben, tienen que escanear el código QR o entrar a votahoy.tv y salven a su pareja favorita, porque una de ellas se va. Saludamos a nuestros jueces, Andra Legarreta. ¿Qué tal? Hola, mamacita. Pues muy sorprendida, muy sorprendida. No sé cómo es que Luja toma una decisión así y se le respeta, pero bueno. Pues vamos a ver qué es lo que traen. ¿Las cuántas parejas son siete? Ocho. ¡Ah, caramba! Ocho parejas. Vamos a ver qué traen. Maestro Roberto, qué guapura el día de hoy, ¿eh? Padre, usted no se queda atrás, usted es un sol. ¡Ay!